Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Charlicas y voy a estar junto a ustedes este sábado a las 11 de la mañana en Sábado Espectacular. Hola, ¿qué tal? Somos Campo de Almas y este sábado estaremos a las 11 en Sábado Espectacular. Hola, soy Leslie Show y este sábado a las 11 de la mañana estaré con ustedes en Sábado Espectacular. ¡Suscríbete al canal!